¡Gracias! Amigos y amigas de Puro Barrio, llegamos a la Iztacalco, es la esplanada, ¿verdad? Sí llegué, si no la regué, y es que siempre llega uno y todo, se le antoja la pura tragadera en lugar de que, creo que ya tienen aquí media hora esperándome, imagínense. ¿Cómo se llama, amiga? Ricos Mangos, me llamo Vicky, Vicky Pérez. Oiga, ¿y por qué decían que el mango petacón, que hacía daño y luego peor verde y...? No, nada de verde, está súper maduro, es su temporada. Y harto chilote. Yo creo que lo que hace daño es el chilote. Oiga, pero usted ya trae para todos los gustos, trae cueritos, que acá, que el chuchuluco. ¿Qué se vende más, la fruta o lo otro? La fruta, a la gente le gusta más la fruta. Es que ahorita está bien fresco. Oiga, hablando de eso, yo tengo allá un compromiso, voy para allá. Es que no me lo van a creer, pero se organizó, gracias a la brigada para leer en libertad, una feria del libro con conferencias que se llama Viva la Izquierda. Así que vamos a ver este festival de izquierda, señores. No es para zurdos, luego les explico. Con permisito. Ya me encontré con el astro, vamos bien, vamos bien. ¿Se trajo su bolsa para comprar libros? Nunca, pero siempre traigo aquí en Carly. Ay, qué bonito, ¿verdad? Oiga, ¿y dónde andará doña Marina, la que nos iba a guiar? Mire, mientras venga esto. Mire, hay harta cosa que vea. Exacto, se conjuntó el mes del orgullo con acá el asunto de la izquierda y de los libros. Y musas de metal, qué rete bonito. Pues de una vez las entrevistamos. ¿Cómo estamos? Buenas, buenas. Chicas, cuéntenos. Acá, mire, con toda la bandera acá del orgullo. ¿Y qué hacen musas de metal? Platíqueme. Usted, jefa, la que quiera. Muy buenos días. Pues bueno, musas de metal es un grupo de mujeres gay. Que bueno, tenemos... Bueno, la organización tiene 26 años. Y bueno, actualmente tenemos un programa de musas productivas a donde... Eso. Oiga, tanta falta que ha hecho, ¿verdad? Y es muy bonito que se organicen. Y que... Oiga, a ver, cuénteme. O sea, lo que está aquí es producto de muchas manitas. Así es. Bueno, hay unas cosas que sí son compradas. Claro. Es decir, que las vendemos. Y bueno, hay cosas que son elaboradas por nosotras. Y hay otras cosas que han sido donadas. Están re bonitas, miren nomás. Y hay quien hace cremitas y todo esto. Así es, cremas, gordos. Oigan, sáqueme de duda. ¿Esto qué es, qué es? Este, este se llama... Es para la chis, ¿verdad? Sí, para poder... A mí me regalaron, pero un conito. Y también se lava y todo. No crean que va uno a estar contaminando. Hijo, es que luego llega uno a cada lugar. Y eso de aguilita. Usted llega y dice, ay, se lo encargo, vacíelo, joven. No, no, tampoco. No, de eso no se trata. Póntalo a hervir. Sáquese. Uno se va buscando las formas, ¿a poco no? Oiga, ¿y las redes de ustedes cuáles son? Pues para ayudarlas y apoyarlas. Claro que sí. Musas de Metal, grupo de mujeres gay, nos encuentran en Facebook y en la página de internet. La mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Muy buena venta. Gracias. Pues imagínese qué bonito. Y aquí en la explanadita. Oiga, ya veo que hay acá sabrosura y también más acá. ¿Vas a comprar una flor de su jardín, señora? No creo, no creo. Porque no traigo viáticos, no estén ni de gorreros. Tenemos a más mujeres. Hola, mis amores. Oiga, ¿y ustedes qué venden, eh? Pues aquí hay... Tejido y bordado. Tejido. Sí, todo hecho a mano. Miren qué bonitas. Estas son unas, este... Unas bufanditas. Ay, yo... ¿Sabe que nunca se me dio la tejida? No. No, mire. Tejía yo y miren, me quedaba así. Un ratito apretado y un ratito aguado y un ratito... Porque como soy muy nerviosa, a ratitos y a ratitos parecía holán. Holán. No, nunca pude... Y joyería también. Y joyería, sí. Oiga, ¿y cuándo les dio por empezar a trabajarle, a hacer esto y a venderlo? Pues ya tenemos, con este negocio que se llama Goldie Diseño Floral, ya tenemos como cinco años. Esto es como calientito, jefa. Sí. Con este joyero. Vea, qué bonito. Sí, todo hecho a mano, para el baño, para la cocina, para lo que ustedes quieran. Claro, qué bonito. Oiga, díganos sus redes, por si no pueden lanzarse aquí a esta calco. Sí, claro que sí, es Goldie Floral, este, ese es el de Facebook. ¿Se escribe Goldie o Goldie? Goldie, con Y. Ah, ok. Órale. Sí. Oiga, suerte, jefecita. Muchas gracias. Y ahora aguánteme las carnitas que acá... Ay, jefa, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. ¿Para qué trae ese aparato? Oiga, ¿qué es eso? Este es un pantógrafo y sirve para grabar los artículos. Ponemos nombres. Ah, o sea, si yo llevo este atrevo, ¿le puede poner ahí un nombre esto? O para el perrito, mire. Exactamente. Oiga, ¿y cómo? Para el día del papá, por ejemplo, un te amo. Ay, yo pensé que un perro... Para el día del papá, para el día del papá, ¿qué? Pues date a santo si te toca, ¿eh? Con mucho cariño, ¿no? Mira, mira, esto está bien efectivo, jefa. Aparte de esto, manejamos también encapsulado de fotografías. En el caso del encapsulado, no lo tengo aquí. ¿Eso cómo es? Pero le traemos una foto, ¿y qué se hace? Se encapsula. La ponemos encapsulada en una pluma, en un llavero, en un tarjetero. Yo pensé que era una cápsula y luego se la tomaba. Perdóneme, jefa. ¡Oh, señora! Chicos, la violencia no es buena, pero no sea menso. Prefiero la chanca. O sea, oiga, pero están re bonitos. Ay, sí, cierto, es tu micrófono, Memo, perdóname. Pórtate bien o también a ti te toca. Oiga, está re bonito todo. ¿Y quién le enseñó a usar esta cosa llamada pantógrafo, oiga? Una señora. ¿Otra mujer? Exactamente, una mujer también emprendedora. Oiga, qué bonito. ¿Y cuánto tiempo tiene ya dándole a esto? Uy, como unos 15 años, yo creo. ¿Cómo creí? Oiga, pues está re... ¿Ya le aprendieron aquí los herederos o todavía no? Sí, ya saben. ¿Ya listo para atender el negocio? Sí. Dos, tres. Yo medio. Usted ya sabe. Yo medio, yo medio. Medio. Venga, ¿y estas para qué son, jefa, estas letras? Estas son las letras justamente para irlas poniendo. Oiga, pero son enormes. ¿Qué carambas va a quedar en una plumita? ¿Cómo es? Ah, es que lo traduce. Exactamente. Es en base a coordenadas, dependiendo el tamaño. Yo dije, no, hombre, qué buena letra tiene la seño. Y miren nomás esa vicla que anda allá. Ahorita regresamos acá nomás para echar cotorreo. Pero, oiga, ¿y qué tal, eh? El compañero de la vicla decorada. Yo conocí a uno que hacía eso mucho, pero en Coyoacán. Miren, vea usted, vea qué bonito, y le pone fecha y todo, qué bonito. Sí, exactamente, para personalizar los artículos. Oiga, ¿y si no pueden venir acá, a dónde, en mi página de internet o algo? El negocio se llama Artículos Personalizados Grabart. Grabart. O sea, de arte. La página, exacto, el arte del grabado, ese es el nombre, el arte del grabado. Híjole, qué bonito. Hay muchas otras cosas, aparte de lo que tenemos aquí. Uy, no, yo ya le ando echando ojo, pero no, no, no. Cuente las letras y ya le ando echando ojo. Menso, para llevarle algo a Pedrito. Se le pega la F. Pero mire qué chistoso, hasta el para los pamboleros. Sí, sí, sí. Este es un portavol. Billetes. O portavol. Ah, por colgar. Sí, para que la pongan en el restaurante, así en la mesa, y ahí ya le pone la bolsa. Ah, qué padre. Suerte, chicos, que haya muy buena venta. Qué bonito. Y mira. Ahí viene la bicla. Señor de la bicla. Señor de la bicla, déjeme entrevistarlo. ¿Cómo se llama, compañero? Esteban Echeverría Allende. Oiga, qué bonito, qué bonita la tradición de decorar la bicicleta y traer su musiquita. Hay que andar alegre. ¿Anda paseando o chambeando? Chambeamos mañana. Mañana le toca, en la noche. Ahorita vengo por al pie, a coger al patrón. Ah, miren, ven, ven. Es que trae a su niño aquí. A ver, espéreme. Exacto. ¿Por qué lo mandó a arreglar o qué? Ah, porque este me lo encontré y lo mandé a retocar. Estaba lastimadito. Déjame ponerme la boca, sí. Sí, no se apure. Oiga, y todas las cosas que le va colocando, ¿tienen alguna historia o se las va encontrando? ¿Cómo llegan a su vida? Me las voy encontrando. Oiga, este viper, yo todavía tuve de estos. Oiga, yo ya lo ocupo para... Lo suyo, para sus encargos. Sí. Oiga, pero mire, y tiene de Tokio, ¿eh? Desde el hombre araña. Tiene luces. Ah, tiene sus luces, su sonido. Oiga, su chapulín colorado, su coyote. Y bien nomás a ver este coyote. Y la cola de diablo. La señora de Arabia Saudita. ¿Cuál de todos estos tesoros es el que lo sorprendió más cuando se lo encontró? De todo, cada, cada, este... Cosita. Tiene un significado, me los voy encontrando y me los voy, este... Oiga, qué bonito. Le deseo la mejor de las suertes y qué bonito que nos alegre. Sí. Con esta bicicleta decorada. ¿Su nombre es? Esteban Echepriay. Don Esteban, muchas gracias. Cuídese mucho. Que tenga buena tarde. Gracias. Qué bonito. Oiga, qué tranquilo, andamos acá. Grandera, señora, mira. Sí. Lo que no he visto es que entrara ya al Festival de Izquierda. Ahorita vamos a ver si encuentro a Doña Marina. Venga. De la Brigada para Leer en Libertad. Puros cuatachos. Venga. Este es desde Espacio 59, man. Uy, madre. Tú no eras ni la pícara mirada de tu padre. No te creas, pero yo te oía en Espacio. Ay, esto no puede ser. Yo lo que pasa es que tengo cara de niña, pero los baños ahí están. Un club de fans de Espacio 50. ¿Cómo no? Así de aquí. Oigan, cuéntenle al público, ¿qué es esto del Festival Viva la Izquierda? Que además ya tiene 15 ediciones. Alguien me preguntó, ¿vas a ir a una feria para zurdos? No exactamente. Pues mira, zurdos de corazón. De la política. Zurdos de corazón. Ajá. Con el corazón a la izquierda. Y aquí se espanta cuando habla de la izquierda. Y bueno, a ver, cuéntanos de esto. Cuando la brigada para leer en libertad junto con la alcaldía y Iztacalco le entramos a este festival. Ellos llevan 15 años haciéndole. Le pidieron a la brigada que hiciera que integrara una feria de libros. Apoyo a libritos y todo. Y además que hubiera presentaciones, debates, discusión, regalo de libros. Porque se van a editar dos libros de regalo. Ay, no más. Entonces, bueno, un poco era arropar este festival que lleva 15 años e integrar los libros a un festival. Oye, pero 15 años, miren, hagan cuentas. Son dos sexenios y medio. O sea, imagínense, para atrás es los tres que lleva mi cabecita de algodón. Para atrás todo el del Tomandante Borolas. Para atrás el de Fox. No, te saltaste a Peña. Ah, Peña Nieto, Tomandante. O sea, surgió pieno panismo. Oh, my gosh. Oiga, ¿y cómo se les ocurrió? Están locos, ¿verdad, jefe? Muy bien. Ya son 15 ediciones de Vive la Izquierda. Bien, Vive la Izquierda inició con nuestro ahora alcalde, en ese tiempo delegado Armando Quintero. Ah, pues repitió. Ahora es alcalde. Ahora sí. Sí, sí, primero fue en este delegado. Se le ocurre hacer este festival Vive la Izquierda. Al correr del tiempo, bueno, los demás continuaron con esta chavolía tradición. Ahora él retoma esto y ahora estamos haciendo el 15 festival Vive la Izquierda. Ahora, para cada quien la izquierda es algo diferente. Es que tenemos de chile mole y pozole. Y miren. Hay muchas izquierdas en México. Y además históricamente está al revés, volteado. Se supone que izquierdas serían los que van en contra del establishment y de quien tiene el poder. Todos los gobiernos, o sea, nunca pensamos que 15 años después llegan a la izquierda. Pero ¿sabes que en un origen además era al revés? Estaban realmente a la izquierda los fifís en esa organización francesa en la que el pueblo estaba exigiendo. Nada más que aquí ya se nos volteó volteado. Fíjese cómo la ven. Por eso decían los de izquierda y los de derecha. Pero hoy vamos a platicar de muchas cosas. Vamos a tener, la verdad es que estamos de fiesta porque en estos 15 años decidimos hacerle un homenaje. Nada más y nada menos que Lenita Poniatowska. Princesa real. 90 primaveras. Y perdón, pero ya quisiera que todos llegáramos las demás así. Oye, y así de íntegra, oye, princesa de a de veras real. O sea, tiene de veras título nobiliario y la mujer, mire, de lo más sencilla, talentosísima. Qué bonito. Este homenaje en sus 90 años. En sus 90 años. ¿Y el homenaje en qué consiste? Digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a traer unos bailarines? Ay, no, Fernanda. Para que no estemos paqueteando a Elena que dijo ya a sus 90 nos contamos un poquito. Sí, sí, ya. Elena nos va a mandar un mensaje grabado. Y en ese homenaje va a estar Humberto Musaquio, Paco Taibo 2, que es amigo de Lenita desde año vio. Y Paloma Sáez, directora de Para Leer en Libertad. Ay, no más. Entonces creo que es una cosa muy bonita. Yo creo que además Elena, pues, princesa roja del pueblo, ¿no? Es que eso es bien bonito para los que dicen. Es que cómo, si vive en Colonia Fifi, no puede ser de izquierda. Ah, es que ahí está el detalle. ¿Qué manual está usando usted? Exacto. Es como en mis épocas estaban las feministas que se maquillaban y las que no. Las que usaban minifalda y las que no. Las que se ponían brasier y las que no. Y las que no. Entonces ahí la cuestión es, pues, de enfoques. Como si fuera uno de ser feminista por traer un brasier o no, lo más faltaba. Exacto. A mí, yo como las tenía, imagínese, sin brasier, me las hubiera ido dominando. Sí, yo aquí más. Perdón, perdón. Oiga, vamos a ver al público, ¿qué opina? Caballero, ¿cómo están? Muy buenas. También acá, véngase, caballero. Oigan, ¿viene acá de visita? Sí. ¿Se topó con este Festival de Izquierda o venía derecho al Festival de Izquierda? No, venía nada más de visita con los niños. Y mire, y se topó con esta bonita feria del libro que está arropando al Festival de la Izquierda. ¿Usted viene a exponer, a visitar? No, es un librero. Usted es librero. A ver, lléveme a su lugar. ¿Dónde está, jefe? Y a ver qué se le pega, porque hay unos libros baratísimos para chamar. Sí. ¿Eh? Ver más las joyas que me compré. Guillermo Arriaga, uno de los mexicanos. Pero, ¿no? Y Martín Cruz Smith. Martín Cruz Smith, un gringo. Parque Gorky. Parque Gorky es una joya. Entonces, para que tengan una idea, aquí hay... Pero vamos a darle idea. Vamos a darle idea. Moscú, años 80, al frente de la Unión Soviética. Se encuentra Leonid Brezhnev, un integrante de la vieja guardia que ha suprimido las tímidas reformas liberalizadoras de Khrushchev. Les cuento una historia de Nikita Khrushchev. Uy, señora, usted que lo llevaba al kinder. No, bueno, pero... Menso, yo sé que es tu micrófono, también a ti, menso. Pues a ver, cuente de Nikita Khrushchev. Este, vino a México, Nikita Khrushchev, ese presidente mandatario ruso vino a México. Y vaya usted a saber por qué y lo que se hablaba de la URSS en aquel entonces, en un pueblo del Estado de México, haga usted, decía Tingüindín, ¿no? Pusieron una enorme, enorme, enorme pancarta, así que decía, Nikita Khrushchev, Tingüindín, no te recibe. ¡Oh! Pues el que el cura del pueblo decía, aquí no va a entrar esos que comen niños. A ver, ¿dónde está su puesto de libro? ¿Su nombre? ¿Cuál es, caballero? Tomás Méndez. Oye, y tiene unos hasta de así en Morlaco, está regalando, jefe. Oiga, pero usted trae de todo, mire, H.P. Lovecraft, tiene Julio Verne, la obra selecta, William Shakespeare, ¡ay, corazón diario de un niño! Sí, es una de... Yo sé que esto ya está... Tú también ves de las que, cada vez que lo ves se te hace el corazón. Pasaron como un suspiro esos días de verano, ya valió, y además contiene adentro una serie de cuentos, pero ¿qué creen? Tengo que ir a una pausa, ahorita les regreso. ¡Gracias! ¡Gracias!